Esta transmisión especial de Primero Noticias desde Acapulco, Guerrero, la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, muchísimas gracias por venir, muy buenos días. La gente está desesperada, desesperados los acapulqueños que vieron sus casas inundadas, que no ha bajado el agua, que no tienen que comer, desesperados los turistas que ya quieren salir de aquí. ¿No está rebasada la autoridad? Bueno, Carlos, buenos días. Te agradezco mucho esta posibilidad. Estamos trabajando, tenemos que entender que es una situación extraordinaria la que hemos vivido. Estamos, como tú mismo lo has desañado, con Acapulco aislado. Solo podemos entrar por la vía aérea. Y entonces, estamos entrando por la vía aérea, con alimentos, porque nuestra prioridad, en primer lugar, con lo que teníamos aquí en Acapulco, era rescatar vidas, rescatar a gente, llevarla a los albergues, y segundo lugar, traer víveres. ¿A quiénes? A los que están atorados en sus casas, que no pueden salir y que son la prioridad. En la medida que van llegando los víveres, que van llegando las despensas, nuestra prioridad fue ir a la Colosio, a la Vicente Guerrero, a las colonias, en las que tenemos que llevar despensas y agua. Nosotros nos metimos ayer a algunas de estas colonias, y veíamos a la gente en los techos de sus casas, y pues prácticamente todos nos decían, aquí no ha llegado la autoridad, aquí no ha llegado la ayuda, aquí no ha llegado el agua. ¿Qué les dicen a ellos? ¿Ya llegaron? Tenemos 10 helicópteros trabajando, hemos rescatado a más de mil personas, las tenemos en los albergues, en todo, estamos en una situación de emergencia, no solo en Acapulco, Carlos, sino en todo el estado. Y en todo el país, ¿no? Bueno, y además el país, pero particularmente aquí en Guerrero, en todo el estado. Entonces, teníamos que establecer dos estrategias e ir paso a paso. Anoche ya nos llegaron más efectivos para ayudarnos a trabajar todavía con más intensidad. Estamos ya con operativos en todas las colonias que salieron a partir de ahorita en la mañana para llevar las despensas en la medida que nos han llegado ya muchas más despensas. Pero llega un avión con despensas y ese avión se va con la gente. Y así tenemos que ir poco a poco. Tenemos que entender la dimensión de este problema. Tenemos 40 mil turistas y a menos, varados aquí en Acapulco, que muchos llegan por transporte terrestre y que hoy los tenemos que sacar por vía aérea. Tenemos que atender a la gente que está en sus casas y tenemos que atender a la gente que está en los albergues y al mismo tiempo patrullar la ciudad para evitar situaciones conflictivas. Y entonces, priorizamos. No se dan abasto. Tenemos ahora ya más efectivos que llegaron durante la noche. En la medida que hemos podido tener más acceso, viene un barco con despensas desde Colima, desde Manzanillo, que va a llegar en el transcurso del día. Estamos trabajando duramente para abrir la carretera. Tú sabes que el presidente volvió a estar ayer. Van dos días seguidos que está aquí en Acapulco. Vino con el secretario de Defensa, con el secretario de Marina, para poder tener los efectivos necesarios que nos permitan garantizar más fluidez. ¿En cuánto tiempo van a tardar en sacar a todos los turistas y cuánto tiempo van a tardar en abrir por lo menos un carril de la México-Acapulco? El secretario de Comunicaciones y Transportes está hablando de que por lo menos hasta el viernes seguirá cerrada la autopista y la posibilidad de vincular la carretera federal con la autopista. ¿Y entonces tenemos que ir poco a poco? Lo que pasa es que tú ves que nada más tenemos esta pista y la terminal aérea, la terminal militar, y entonces llega un avión, tiene que descargarse de la comida y después llevarnos a los turistas. ¿Al ritmo que van, cuántos días más les va a tomar sacar a los turistas? El viernes la mayoría se pueda regresar por automóvil. Ojalá el viernes la mayoría se pueda regresar por automóvil. Ayer sacamos a más de 2.500 personas. Hoy seguramente incrementaremos esta cantidad, pero tenemos que tener todos paciencia. Estamos trabajando también para abastecer hoteles y para abastecer tiendas de autoservicio, que tú sabes que se están quedando sin abasto. ¿Hay un problema de escasez de alimentos? ¿Hay un problema de desabasto ya? Ya nos están llegando alimentos. Lo que pasa es que las tiendas privadas no tienen manera de pasar a Acapulco, porque Acapulco está cerrado. Entonces se les está terminando evidentemente lo que tienen. Entonces lo que ayer, ayer lo que quedamos es que a las personas también les pudiéramos, a los turistas, proveer de alimentos y de despensas para poder garantizar que tengan también una alimentación adecuada. ¿Es decir, ya hay desabasto en los supermercados y están tratando de suplantarle? Bueno, nosotros estamos trabajando para que la gente tenga de comer. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno federal. ¿Qué están logrando? Estamos ya, llegamos ayer ya a las colonias, Carlos. Lo que pasa es que en la medida que nos va llegando, anoche nos llegaron muchísimas despensas. A partir de hoy, estuvimos trabajando, tú fuiste testigo, toda la noche es evidentemente a trabajar hasta que, hasta cómo lograr a partir de hoy muy temprano llegar a las viviendas, llegar a la gente, llegar con despensas, llegar con los albergues, que también los hemos estado visitando. Y le hemos dicho a la gente en los albergues, que ahí ya están guarecidos, ahí están con alimento. Tenemos que ir donde la gente no ha podido ni salir y ahí es donde estamos nosotros en este momento priorizados. Ahora, ¿qué hay de las otras partes del estado, no todo es Acapulco? Así es, bueno, hemos estado en Chilpancingo, hoy vamos a ir a la montaña, si el tiempo nos lo permite, Carlos, no habíamos podido llegar a la montaña. ¿Por cumplir 24 horas sin que llueve? Sí, pero de todos modos, hacia la montaña, hacia aquella región está muy cargada la nube, las nubes, entonces tenemos que, hoy queremos salir a la montaña, pero hemos estado desplegados en la costa, estamos desplegados en todo el estado. Es más, tenemos ya puntos neurálgicos en todo el estado para distribución de alimentos y agua, porque también es cierto lo que están diciendo aquí los señores. El tema del agua es un tema muy importante, porque Acapulco se quedó sin agua en una parte muy importante y tenemos que rehabilitar las vías, porque no hay luz, no había luz, no había funcionamiento de las bombas. Entonces, hoy esperamos en el transcurso del día tener estas fuentes de abastecimiento de agua al menos parcialmente rehabilitadas y mientras tanto proveer de agua en todos los lugares en los que podamos. Es decir, diríamos que las dos principales emergencias que se ven en el camino son, uno, el tema del agua y dos, el tema del desabasto de la comida. El tema de abastecer la comida, el tema de que la gente tenga comida, vamos a empezar en los albergues a levantar el censo, casa por casa, gente por gente, familia por familia. Para poder poner en marcha el programa que nos instruyó el presidente de habilitar a la gente con enseres, vamos a poner en marcha un programa de empleo temporal muy importante para que con la gente podamos limpiar calles, limpiar sus casas. Llega hoy a las 10 de la mañana la secretaria de salud, porque ahorita va a bajar el agua y ya nos viene el tema de evitar epidemias y evitar situaciones de salud importantes. Entonces, todo eso lo estamos trabajando, pero yo creo que es bien importante que entendamos que esta es una situación extraordinaria por la característica del fenómeno que vivimos y por la condición de que Acapulco quedó aislado en un contexto en el que está la gente de Acapulco, que vive en Acapulco y los miles de turistas que quedaron en la ciudad. Ahora, no solamente es Acapulco y no solamente es Guerrero, yo recibo mensajes de prácticamente todo el país diciendo, por andar viendo Acapulco nos están olvidando a nosotros. No, el presidente ha estado muy al pendiente el día de ayer, incluso en la noche, él informó, igual que el secretario de Gobernación, habemos secretarios destinados en cada una de las entidades, que al igual que yo estoy aquí, están en cada una de las entidades destinados a trabajar con la gente, a ver cuál es la circunstancia, pero sin duda Guerrero es el más afectado hasta el momento, Carlos, es el que más recibió este impacto por la situación, por la afectación en la infraestructura, por los puentes que se cayeron, que incomunicó comunidades, incomunicó ciudades. ¿Ya lograron comunicarse con todas las comunidades? Ya estamos hablando, ya habló, el gobernador ha estado en contacto con los presidentes municipales y lo que hoy queremos es dejar ya el operativo aquí en Acapulco e irnos a la montaña, porque ahí está la gente más pobre de este país. Ahí están Metlatono, Cochoapa, Tlacuapa, que ayer le pidieron al presidente, que estaba totalmente incomunicada, recibimos por Twitter muchos mensajes, queremos ir a Tierra Caliente, porque también hay una circunstancia complicada. Entonces, y pues con los efectivos que tenemos, garantizando al mismo tiempo, yo creo que... ¿No tienen que se salga de control ante la desesperación de la gente? Lo que queremos es que más bien trabajar y ayudarnos con la gente y que todos entendamos que tenemos que aportar una parte aquí. Yo lo que les digo a las personas que tú has visto, he tenido contacto con muchas, he estado en los albergues, he estado en las tiendas, he estado en las colonias. Lo que les digo a las personas es que hay gente que no puede salir de su casa, que no tiene de comer, que está inundada, que no puede salir. Y esa gente es la que tenemos que, en primer lugar, tratar. La gente que está en el albergue está en una situación muy desesperada, pero tiene de comer y tiene un techo en este momento. La gente que... los turistas... Trabajamos con los hoteles para que pudieran tener, por lo menos, noches gratuitas y poco a poco los estamos llevando a la Ciudad de México. Pero al final de cuentas, quienes están en una condición más difícil, más difícil son estos que no han podido salir de sus viviendas, Carlos, y que para nosotros son en este momento una gran prioridad. Hacia allá están destinándose los helicópteros, hacia allá estamos destinando los instrumentos y vehículos que tenemos del Ejército y de la Marina, que están trabajando a marchas forzadas, son los que cocinan, los que cuidan, los que organizan las despensas. Y todos nosotros tenemos que apuntarnos para ser ayudadores de toda esta tarea humanitaria que está haciendo el Ejército y la Marina. Rosario Robles, Secretario de Desarrollo Social, muchas gracias por venir, muy buenos días. Y aquí hay muchísima gente que... Claro, ahorita voy a platicar con ellos. Como hemos estado, mira, aquí desde el principio fuimos los primeros en llegar, llegamos antes que nadie aquí a Acapulco y hemos estado hablando con la gente, porque nosotros damos la cara, porque estamos trabajando y porque es la instrucción que tenemos del presidente Enrique Peña Nieto, Carlos. Muchísimas gracias, volvemos con la crónica.